Bienvenido maestro, maestro de la ésta de mi hermano Ay, ya comienza el festival, vinieron a invitarme Ya se van los policiales, estudian conmigo Ayer tarde que volvieron de ferir y de arde Cuando tener que contarme a nadie es mi motivo Y yo que me muero, morir, es mi deber quedar Me quedo en la capital por cosas de destino Porque en medio de mi viejo etapa dice que me daba la valencia Y es que siempre me he citado En ese lado el texto escribió una letra que detalla mi tristeza Me hace ya sentimental Que me traigan razones Que te llaman en mi compañero Las alegras de los cuentos dueños Besando tú desde ya De grande a mi viejo Diciéndole cuando lo recuerdo Y no llegas a mi voz a que yo Porque tengo otra fecha Para justificarme Que aquí ya la reunión yo Me trago Que ese hermano está en la plaza igual Que ese maestro escarón asistió Y bajo los sueños ¿Qué pasó? Que aquí estoy Pero mi alma está allá Que aquí estoy Pero mi alma está allá Que aquí estoy 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 Que ahí El que nunca estaba ausente, no hace un frío guayabo Hay cosas que hasta que no se viven no se saben Me voy a escuchar en el aire, no hace bien también Delirio esperando que alguien me llame de raya Y retrasando a los brazos, se ando con la piel Cuanto se añora la tierra de catropos largos Pasado el siete años también vuelvo vivo Se asintieron los moridos en la prueba de mi región Sin mi truco me doy a mi suelo Y que algunas ocasiones fueron de casera fue menor Pero yo vuelvo a la calle, voy al lado y me encuentro a mi amor Y voy a salir después de este amor que vengo a visitar En mi llegada el alma, que a la otra de la distancia espera Y hace todo firme en perciadera, que en todo el vino más Acá tú eres buena, que con tu nombre te dé, te ganó Pero para las orígenes de azar, aunque yo tenía patamurí Con mi truco madrugada llegar, y tú sí Siempre que te iba a ser de azar, siempre que te iba a ser de azar Siempre que te iba a ser de azar Gracias mi gente Muchas gracias Felicidades Felicidades